Hay pocas dudas sobre que el año 2014 en tecnología ha empezado movidito, ha empezado con muchísimas nuevas tendencias o con una serie de cuestiones que parece que están en boca de todo el mundo. La adquisición de Nest Labs por parte de Google, por ejemplo, por 3.200 millones de dólares, es una de las cuestiones que ha hecho que se hable mucho de toda esta gran ola de lo que se llama el Internet de las cosas. Una cuestión bastante curiosa, teniendo en cuenta que ya no es el Internet de las cosas, ya no hablamos del Internet de las cosas o de la domótica o de tendencias de este tipo, cuando lo unimos, por ejemplo, con otra serie de tendencias como son los wearables. Los wearables, toda la tecnología que llevamos encima, por ejemplo, todo el Quantified Self, las cuestiones, los dispositivos que nos ponemos, por ejemplo, la pulserita que se dedica a monitorizarte en función de los pasos que das, los pisos que subes, etc. O el reloj que deja de ser un reloj y que ya pasa a ser algo que te da los correos electrónicos o que directamente te monitoriza con una aplicación cuando vas a montar en bicicleta o cuando vas a hacer muchísimas más cosas. En realidad estamos hablando del Internet del todo, del Internet of Everything. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es sencillamente un cambio en la percepción, ya no utilizamos la red, digamos, para trabajar o para hacer una serie de cuestiones que estaban vinculadas a cosas que hago fuera de la red y que ahora utilizo la red para meterlas en un entorno común, sino que ahora hablamos de la cosificación de Internet y de que Internet sirve absolutamente para todo, incluyendo factores que teóricamente eran ajenos. Para mí adelgazar puede ser una cuestión más o menos acuciante en función de cómo esté de peso, pero no cabe duda que el incorporarle Internet, incorporar la sensorización e incorporar cuestiones como, por ejemplo, la gamificación, el hecho de que yo pueda competir con mis amigos en función del número de pasos que doy en el día y que pueda picarme con mis amigos porque uno está entrenando para maratones y anda, camina mucho más que yo, pues es una cuestión que me ayuda mucho a conseguir mis fines. El caso de Nest es una cuestión que deberíamos tener en cuenta porque lo que nos indica es que las empresas, las grandes empresas, Google y compañía, están adquiriendo compañías que tienen ya tecnología preparada o tecnología pensada para este escenario unida a otros factores, como por ejemplo el diseño. En el caso de Nest, empresa con un par de ex trabajadores de Google implicados en el desarrollo del primer iPod, es claramente una compra en función del diseño y de cuánto interesa incorporar esos elementos de diseño a algo que va en nuestro cuerpo, los wearables, o que ponemos en nuestro hogar. Indudablemente hablamos del desarrollo de un mercado de muchísimos millones de dólares en cuanto empezamos a pensar en cosas que van desde la iluminación, el sonido, cosas que ponemos, sensorización de nuestro hogar, sensorización de cosas que llevamos pegadas en nuestra piel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una tendencia que decididamente está aquí para quedarse y que vamos a ver en muchísimos sitios.